¡Suscríbete al canal! 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 Te acuerdas de los... de esos que tienen chocolates, tío, los chocomil, de los que vendían ahí en Tecuala, todavía los hacen así con la... Los ponchis, los ponchis, los chocomil, y jugo de naranja, así, jugo de naranja. Ay, 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 como tengo ganas de eso, de chocomil y de jugo de naranja, las espinas. Ay, 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 ay. Tire, se ve cerrado, ¿verdad? ¿Están cerrados? Es sabrosón, eh. Este lo abre también, pero está sabrosón. Mira con mi tía, tío, cómo hay gente, tire. Y allá se... mejor allá le cerraron el nombre de esta persona, allá. Tira más... Si quieres, espérate que te salga el pancho. Los restaurantes, mira, todos los y con tu pie, ahí. Déjate, ¿qué, objeto? Sí. ¿Vas a pegar? Sí, pegó. Sí. Sí. Vamos a darle más para allá. Ahí está, está ahí, tumba. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Oh, sí, es cierto, vamos a... Medellín. Sí. Gracias.